Buenos días, soy Manuel Curtogracia, propietario del criadero de perros de presa canario, Iremacurto-Kennels. Alguien en el apartado comentarios, en uno de los vídeos, ha preguntado si en alguna ocasión algún perro de presa canario de los míos me ha atacado. Bueno, pues no, jamás, jamás. Es más, nunca he tenido ningún problema con mis perros de presa canario. He tenido problemas, pero no graves, con algunos perros que me han traído a diestrar. El que más me costó hacerme con él, ganarme su confianza, fue un perro llamado Guanche. Lo he relatado en algún vídeo y en un artículo hace muchos años, por escrito, bueno, pues ese perro me lo trajo un señor farmacéutico de profesión. Y él tiene este señor, no sé si vive, me parece que no, que ya murió. Bueno, pues aquí en el sur, en la zona de Candelaria, Candelaria-Wimar, tenía una finca y allí tenía el perro. Bueno, ya lo relaté. Bueno, pues ese perro tenían miedo de si pudiera, lo tenían para guarda, pero al mismo tiempo ellos tampoco le habían dedicado mucho tiempo. No era el típico perro de campo, pero que está en comunicación o en contacto permanente con los agricultores, propietarios del perro, de la finca. No, se había criado un poquito, fuera de esa relación, de ese contacto, que es lo que va haciendo al perro, pues yo que sé, unos comportamientos que son los deseables para un perro de finca, de guarda. Pues no, estaba un poco asilvestrado, diríamos, ¿no? Entonces ese perro cuando me lo trajeron, y yo me acerqué, lo traían en un furgón, yo me acerqué y el perro era, bueno, a ladrarme, a comerme, mirándome como una fiera. Entonces le dije, bueno, pues métalo en el, bueno, el señor, el farmacéutico me dijo, mire, si ve usted que hay problema con él, pues nos lo llevamos, ya se ha terminado. Digo, no, 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 bájelo, métalo en la perrera, que yo ya me lo iré ganando poco a poco. Y efectivamente así fue. Y a los, si no recuerdo mal, a los cinco días de estar encerrado en la perrera, los primeros dos días yo no podía ni abrir para limpiar en la perrera, ni para darle comida, ni para nada. Pero bueno, al quinto día yo ya empecé a trabajar con él y fue un perro excepcional. Ya quisiera yo tener, como dije en ese vídeo y en el artículo, tener un perro como ese en nuestros días. Entonces, pero no llegué yo, yo he sido siempre muy prudente a la hora de tratar con los perros, del tipo que sean. Porque, y lo mismo pasa con los caballos. Aquí a veces nos han traído caballos, pues lo que se llama empupilaje, y tienen problemas de comportamiento. Y yo poco a poco me los he ido ganando y han cambiado el comportamiento. Porque normalmente suele ser consecuencia, esos comportamientos inadecuados, suele ser consecuencia de una mala crianza, de un maltrato, de lo que quiera que sea. Pero cuando ven que el ser humano deja de ser peligroso, no lo ven como enemigo, pues como animales gregarios que son sociables, pues enseguida se encariñan con las personas que los tratan. Todo depende del ser humano. Los perros es lo mismo. Muchos de los comportamientos inadecuados de los perros son consecuencia del trato que los humanos han tenido con ellos, desde cachorros. Ese es el mayor problema de los perros. Muchos perros agresivos y tal. Existen, por supuesto, los desequilibrios psíquicos, pero no son frecuentes. Es consecuencia, esos comportamientos inadecuados con los seres humanos y con otros animales, es por la forma de criarlos. El desconocimiento es casi generalizado a la hora de tratar perros y a la hora de tratar caballos. Hay que aprender y si no se tienen los conceptos claros con respecto al comportamiento del caballo o del perro, pues los trataremos de forma inadecuada. Hay personas que piensan que tratándolos con besitos y con mucho cariño, pues los caballos esos tendrán unos comportamientos deseables. Y no siempre es así. Y con los perros ocurre lo mismo. Hay que saber en cada momento cómo tratarlos. Pero si uno no tiene el conocimiento de cuál es el comportamiento del caballo dentro de la misma manada con otros caballos, pues ese desconocimiento les lleva a cometer muchos errores. Por eso que cuando uno quiere comprar un caballo, siempre debe tener en cuenta si ese caballo se ha criado en el campo, suelto, sin las impertinencias y las imprudencias de los seres humanos. Lo ideal es un caballo que se ha criado suelto en el campo, hasta los tres años poco más o menos, pero siempre también en contacto con el ser humano, pero seres humanos que sepan de caballos. Los perros es lo mismo. Bien, entonces cuando una persona tiene problemas con un superro, que es consecuencia del trato con los humanos, con los que convive, entonces recurre a un adiestrador. Lo digo con experiencia, con mucha experiencia, porque ha criado perros desde 1976. Entonces recurren a un adiestrador pensando que va a cambiar al perro. Y hay veces que eso es bastante difícil. Y a veces, aparte de difícil y complicado, imposible. Imposible. Hay hábitos que cambiárselos cuesta muchísimo. Entonces, hoy en este vídeo lo que quería hablarles es, bueno, en primer lugar que no, que no he tenido nunca problemas con mis perros de presa, ni con los pastores alemanes, ni con nada, porque los trato con cariño, pero sé cómo tratarlos. Y aparte de que lo he leído desde un principio cosas y he visto vídeos como, pero he aprendido sobre todo, eso me ha servido, pero más con el trato con los animales. Me han ayudado los libros, me han ayudado los vídeos, pero luego ese trato constante y mediante reflexión y viendo las reacciones de los perros. Y no es lo mismo un rottweiler que un pastor alemán. Y no es lo mismo un pastor alemán de línea de exposición que un pastor alemán de línea de trabajo. Y así podríamos hablar de la mayor parte de las razas caninas. Que podría hablar de muchas razas caninas. Algunas no las he tenido en mis manos, no las he tratado, pero tengo conocimientos de ellos por lecturas y por vídeos. Y comprendo enseguida el comportamiento de esos perros y por lo que dicen sus propietarios, sus ganaderos y todos tienen mucho en común. Bueno, pues hoy en día, digo hoy en este vídeo, lo que quiero es contarles una historia, referirme a una realidad que pudo haber sido mucho más grave de lo que fue, pero no fue con mis perros de presa. Les cuento. Un domingo por la mañana, pues a las once, once y media, si no recuerdo mal, llegó un vehículo, un todoterreno muy atractivo. En aquellos años, estoy hablando de hace mínimo hace unos 35 años, poco más, pues vino un señor llamado Damián Trujillo. Él es oriundo de la isla de la Gomera. En esa isla, en la Gomera, hay muchas familias que se apellidan Trujillo. Como en La Palma, hay mucha gente que se apellida Brito. Bueno, pues los Trujillo, ese apellido viene de Extremadura. Y allí hay una pequeña ciudad de tipo medieval que se llama Trujillo. Pueden verlo en internet, pueden leer en libros. Trujillo. Bien, pues en la Gomera hay mucha gente que se apellida Trujillo. Los Trujillo que viven en Trerife o en otros sitios de las islas, generalmente descienden de Trujillos de la Gomera y Trujillos de Trujillo. Pero todo eso viene de Trujillo, Extremadura. Y los Brito, pues hay muchos Brito en La Palma, en Venezuela, lo mismo que Trujillo es en Venezuela, de origen canario, pero que su origen está, en el caso de los Brito, en Portugal. Hace poco he tratado con un señor que es venezolano, donde yo compro la carcasa de pollo todas las semanas. Y entonces pregunté yo a ver con quién podía yo hablar para tratar de los precios, de la subida de precios, a ver si podíamos resolver que me bajaran un poquito, unos céntimos el coste por kilo. Entonces me dijo sí, y me dijo de un señor que se apellida Brito. Y le dije yo a la señora, este señor es palmero, dice no, es venezolano. Entonces yo le dije, pues seguramente que es de origen palmero. Entonces cuando me entrevisté con este señor, efectivamente él era muy consciente de que era Brito de La Palma, pero que su origen estaba en Portugal. Y estuvimos hablando allí como una hora, hora y media, largo y tendido de Venezuela, de La Palma y de un montón de temas interesantes para ambas partes. Nos motivan a este señor Brito y a mí distintas cuestiones que nos afectan en la sociedad, en la vida, en fin. Entonces, este señor Damián Trujillo, pero que no vive en La Gomera, es originario de La Gomera y nació en La Gomera, pero vive en Trenife hace muchos años. Entonces vino, vino él y no recuerdo dos personas más, pero no recuerdo quiénes eran. Yo recuerdo a Damián Trujillo. Entonces vino a hablarme un hombre muy entusiasta, es un hombre muy activo, muy relaciones públicas, porque él se dedica, o se dedicaba, me imagino que ya lleva años jubilado, a la visita médica. Él es comercial de productos farmacéuticos, lo que se llama visitador médico, de médicos en sus consultas, en los hospitales, en las clínicas, visitan farmacias también, en fin. Entonces este señor se me presentó y me planteó de adiestrar, tenía tres perros de presa, pongamos entre comillas lo de presa, canario. Entonces le hablamos y le dije, bueno, lo más conveniente sería, porque él quería adiestrar a los tres perros. Entonces le dije, bueno, lo ideal sería empezar con uno, cuando ya está adiestrado, o sea, cuando ya está avanzado el adiestramiento, tú aprendes conmigo aquí en diez sesiones de una hora, aprender a manejarlo, todo el tema de la obediencia, del ataque, la defensa. Y bueno, entonces le dije, trae el que tú quieras. Y me trajo, estuvimos hablando de edades también, de los perros. Uno era muy joven, tenía unos, si no recuerdo mal, unos diez meses. Otro tenía un año y pico y la perra, que era la más adulta, pues tendría dos años o algo así. Entonces, total, que me trae el primer perro. Ese perro lo había criado, el doctor había nacido en casa del doctor, en las perreras del doctor Montequi López Huerta, Mario Montequi López Huerta, lo he mencionado ya y tenemos un vídeo pendiente relacionado con este señor que murió hace unos años y yo tuve mucha relación con él. Pero ya hablaremos de él. Ahora vamos a hablar de este perro. Este perro se lo regaló, claro, como Damián visitaba la residencia hospitalaria donde trabajaba de jefe de servicio de cirujano-traumatología, el doctor Montequi, pues le regaló un cachorro criado por el doctor Montequi, se lo regaló a Damián y ese fue el primero que me trajo. El perro no tenía el tipo presa que yo tengo en mi mente y siempre he tenido en mi mente. No era. Entonces preguntándole llegamos, no sé si en ese mismo día u otro día, el perro era hijo de un dogo argentino y la madre una perra tipo presa de las del doctor Montequi. No me gustó el perro, no me causó buena impresión. Yo los observo, la cabeza, el cuerpo, el caminar, la mirada, no estaba dentro del prototipo racial del presa canario. Estaba alejado. Le vi algo raro y resultó ser que bueno, que hablando con él, pues no sé si fue en esa misma fecha u otro día que era hijo, porque yo pregunto siempre de dónde viene el perro y qué cruces tiene, si es un perro mestizo o lo que quiera que sea. Entonces resultó ser un hijo de un dogo argentino con una perra de presa. La perra de presa, pues ya no no entramos en el detalle, sino una perra de presa o tipo presa. Empiezo a trabajar el perro y era complicadillo el perro a diestra, digo en obediencia, lo estuve trabajando durante muchos días, primero en obediencia, no era un perro muy centrado, muy, yo que sé, muy equilibrado, le veía comportamientos que no me gustaban. Bueno, cuando llegamos ya al capítulo defensa, ataque y persecución, no era fiable. estaba la defensiva, a la hora de atacar era inseguro y no llegamos en ningún momento a hacer ataque a distancia, perro lanzado, que es lo que a mí me gusta hacer en un perro y ahí yo compruebo si el perro tiene o no tiene calidad. el perro que uno lleva trabajando ya unos cuantos días y llega un momento que ya uno lo manda al ataque a 50 o 100 metros y va firme y no suelta, ese perro ya para mí es un buen perro de presa. y este no hubo forma de que fuera al ataque se quedaba siempre a medio camino no llegaba y miraba para mí volvía para atrás y yo al al cogerlo de la correa pues el hombre me miraba como desconfiado de mí también entonces yo con mucho cuidado pues seguía en el trabajo y eso no termina. Bueno, cuando llegó el momento Damián tuvo que venir a aprender a manejar el perro y una vez ya que él aprendió tal le dije ten cuidado con este perro porque no es de fiar ten cuidadito con él y yo de buena de buena gana le hubiese dicho este perro despréndete de él pero no quise quitarle las ilusiones con su perro a Damián y total que el perro se lo llevó a su casa y ahí se quedó bueno en esas fechas yo ya tenía en la casa mi vivienda mi chalé terminado ya se había terminado de construir solamente le faltaba la teja ponerle la teja completa completa entonces un día me visitó y estábamos en esa tarea los albañiles trabajando y entonces Damián me dijo cuando termines ah porque yo dije que cuando termináramos de poner la teja pues íbamos a hacer lo que aquí se llama un tenderete un almuerzo entre amigos entre los obreros y quien quiera que uno invite dice pues muy bien dice y yo voy a traer el garrafón de vino garrafón de vino aquí se entiende que es una garrafa es una cosa que es más pequeña y el garrafón son 16 litros en Tegueste donde él vive en un chalet allí casi que en la periferia del pueblo pues pero pegadito pues Tegueste tiene fama de los vinos vino tinto sobre todo ¿no? toda esta zona de Tegueste en dirección a la parte baja del barranco Las Lajas hasta Tacoronte hasta La Matanza La Victoria toda esa zona es famosa por los vinos tintos toda la zona de acentejo bien y quedamos en eso entonces un día lo visité en su casa y cuando iba llegando pasamos por delante en el coche en el automóvil por delante de la carnicería y él en ese momento iba a entrar en la carnicería cuando yo lo llamé le dije Damián que estoy aquí dice bueno pues ve subiendo arriba que está mi mujer que yo voy ahora que he venido a comprar carne picada para los perros que una vez en semana iba a la carnicería y compraba una bandeja grande de 4 o 5 kilos de carne picada de res para darse a los perros una vez en semana el resto comían un pienso seco croquetas pienso compuesto bien entonces pues seguimos hacia su casa y allí estaba la esposa enfermera gallega se habían conocido en la residencia se habían enamorado y se habían casado y tenían en esas fechas me parece que eran un niño y una niña pequeños bien entonces cuando yo llego la esposa me invitó a una si quería una cervecita y le dije bueno sí y una persona muy amable muy gallega en la forma de hablar en todo entonces bueno estábamos allí charlando y yo tomándome mi cervecita y picando no recuerdo algo de embutido y eso y en eso que llega Damián con la bandeja de carne picada entonces la cocina la puerta de la cocina tiene una escalerita lateral que va al callejoncito de entrada que va al hasta al aparcamiento dentro de su propiedad y entonces ahí estaba Damián con la bandeja abajo en una especie de asiento al final de la escalerita nada cuatro o cinco escalones y había puesto allí la bandeja con la carne y los tres perros comiendo y me llamó dice Manuel asómate para que vean los perros comiendo entonces yo me asomo y allí estaban los tres perros comiendo y entonces a él no se le ocurre otra genialidad por ignorancia no lo hizo con mala fe por supuesto por desconocimiento en estos casos y entonces me azuzó los perros azuzar los perros significa pues provocarlos para que fueran hacia mí y yo le dije Damián nunca antes de bajar le dije Damián nunca hagas eso porque un día te van a dar un serio disgusto entonces él dijo no, no tiene importancia no te preocupes que ellos no te van a hacer nada entonces dice baja entonces yo ya bajé con cierta desconfianza porque estaba el perro que yo había distrado yo sabía cómo era ese perro entonces bajo despacito sin prisa era de noche recuerdo que era de noche estaban las luces entonces bajo y paso y paso por un lado sin perder de vista a los perros y me pongo hacia el otro lado del callejoncito al pie de la pared y me quedo allí mirando y en ese momento estaba Damián al lado de los perros y los tres comiendo pero en un momento determinado la perra que estaba parida de pocos días me parece que estaba del perro ese si no recuerdo mal entonces la perra vio la sombra mía un cuerpo algo extraño y vino hacia mí en el momento ladrando en el momento que ella vino hacia mí los otros dos perros también entonces la perra llegó y me atacó yo llevaba un pantalón de pana color whisky que se llama es un tipo de pantalón que a mí me gusta mucho porque mi familia se llevaba mucho entonces de pana negra o de pana whisky entonces cuando la perra me atacó a mí la cogí por la papada con las dos manos pero a mí no me da miedo no sé será inconsciencia o será porque estoy muy acostumbrado a manejar con perros a manejar perros la cojo por la papada fuerte así agachado o sea me agaché un poco y en ese momento los dos cachorros el cruce de Dogo Argentino que ya tenía un año y medio por lo menos se me tiró a la cabeza en este lado entonces me agarró por la cabeza y no me soltaba y yo con la perra agarrada y el perro colgado de ahí bueno entonces yo noté que tiró fuerte y en ese momento me dio a mí la sensación porque tenía también la oreja cogida con el pelo y cuando tiró fuerte como si yo fuera un jabalí porque esa raza de perros el Dogo Argentino fue criada para la caza del jabalí en la pampa bueno a mí la sensación que me dio es que me había arrancado todo el cuero cabelludo y sangrando el perro tiró y se alejó un poco porque era no era un perro firme y se separó y se quedó allí ladrando pero a mí la sensación que me dio es que me había arrancado el cuero cabelludo me eché mano aquí y con esa sensación me quedé estaba sangrando totalmente y la oreja colgando simplemente cogida por la parte de arriba total que en ese momento Damián intervino con los perros pero él les tenía pánico porque eran los tres contra mí entonces yo cogía a Damián por los hombros de cara a los perros le di la vuelta de cara a los perros y me lo puse pegado a mí es un hombre más bien bajo grueso pero yo tengo mucha fuerza tengo mucha energía siempre la he tenido entonces lo agarré allí y el hombre gritándole a los perros pero los perros no le hacían caso ninguno entonces yo con Damián de frente los perros no atacaron a Damián iban a por mí pero yo iba con Damián hacia un lado y subimos por la escalera yo detrás y él delante y subimos la escalera arriba bueno un drama un drama entonces bueno la esposa enfermera cuando me miró dice vamos rápido urgencias trajo una toalla me la puse aquí en la cabeza yo con la convicción de que me había quedado sin cuero cabelludo ahí porque no veíamos nada era sangre pura entonces yo con la toalla y la cabeza pues nada nos bajamos luego por el otro lado por la entrada principal y montamos en el automóvil él recuerdo no sé si cerró los perros montamos en el automóvil y a la residencia hospitalaria entramos en urgencias rápido la esposa no me acuerdo cómo se llama enseguida entró para adentro ella no estaba de servicio por supuesto y vino con un médico con un cirujano joven peninsular delgado alto entonces me miró y me dijo uff esto lo tienes mal pero no había perdido el cuero cabelludo menos mal la oreja dice la tienes desprendida hasta arriba dice espera ah no primero no estuvieron esperando esperando un rato por lo visto estaban ocupados apareció el médico un rato después bueno total me miró y me pasaron a una no sé si a una primera planta del hospital o segunda planta bueno total que me aplicaron una anestesia me cortaron el pelo de ese lado todo rapado y me cosió la oreja estaba sostenida solamente por la puntita conservo la cicatriz y entonces me dice bueno ya hemos cosido pusieron anestesia local hemos hecho lo que hemos podido vamos a ver si tenemos la suerte de que pegue la oreja o no no te lo puedo garantizar me dijo bueno pues total que de ahí me llevan a mi casa el coche no recuerdo si lo llevo Mercedes seguramente no me acuerdo y así estuve un montón de días tenía que ir a curas y a ver cómo iba la operación mi preocupación era pues perder la oreja yo me yo ya me veía con con Van Gogh que se cortó la oreja con una navaja barbera pero no al final tuve suerte de abajo me quedó un poquito el lóbulo no es igual que el otro pero sí bien muy bien tengo una cicatriz gruesa grande y bueno y ahí tengo la oreja ¿por qué traigo a colación yo este este desdichado acontecimiento? pues la verdad porque podía haberme costado la vida menos mal que ese perro era inseguro y la perra no era una perra tampoco muy segura y el otro era un cachorro lo que hacía era ladrar pero en casos así uno puede o sea yo podía haberme costado la vida porque como si yo no tengo el temple me pongo nervioso no cojo a Damián y me atacan los tres entonces sí que la cosa hubiese sido dramática de verdad lo que pasa es claro yo he trabajado muchísimo en aquellas fechas yo era cuando más he trabajado perros de todo tipo para adiestramiento y tal entonces eso te da una seguridad y además físicamente te procures mantenerte bueno ¿por qué traigo a colación esta historia? pues que hay que ser muy prudente con los perros en general muchos de los accidentes que ocurren con perros el origen no está en el perro sino un poco antes en el comportamiento de los humanos con los perros pero es que a veces lo que se cría es un mal producto y hablaremos del doctor Monteki cuando hagamos el vídeo él probó con distintos perros yo no he hecho eso no voy a hablar de otros yo no he hecho probar con cualquier cosa tiene que haber un conocimiento previo y reflexionar mucho sobre lo que se debe utilizar o se puede utilizar o es conveniente utilizar para la reproducción en sus orígenes ahora ya no pero yo si lo tenía muy claro muy claro y unas veces hacerte más y otras menos pero yo no metí cualquier cosa no experimenté con cualquier cosa a ver qué es lo que sale y eso se ha hecho con el perro de presa canario y se sigue haciendo con el perro de presa canario eso que yo digo pseudo presas canarios muchos de esos perros son francamente peligrosos peligrosos y están con la obsesión de criar cruzar para sacar perros que vayan al ataque como fieras y ese no es el perro de presa canario el perro de presa canario tiene que ser un perro equilibrado seguro de muy buen carácter equilibrado psíquicamente con instinto de guarda y que su actitud la actitud adecuada para un buen perro de presa o sea en un perro de presa canario es la guarda y la defensa previo al ataque si el perro es un perro de una envergadura considerable y tiene una actitud firme frente al enemigo al ladrón a lo que sea el otro se lo va a pensar yo cuando veo a esas personas que están trabajando los perros en ataque y en ataque y vuelta al ataque haciendo locuras de todo tipo como se puede ver en los vídeos como yo he visto en Paul Mayer yo eso no lo hago nunca no lo he hecho nunca no lo haré nunca obsesionar los perros a lo que se mueve enseguida atacar eso es un tremendo peligro gravísimo eso es gravísimo pero la mayor parte de las personas al margen de esta persona que he mencionado no son profesionales del perro no son improvisados son unos inconscientes eso no se debe hacer y se ve que están constantemente en lo que vemos es eso y luego lo del adiestramiento en obediencia tipo deportivo bueno robotizar al perro yo tampoco lo hago nunca no lo he hecho nunca y los perros me obedecen de maravilla pero no ahí fijándose en mí no eso es para los concursos para las competiciones y entonces hacen un tipo de obediencia como hacen con el pastor alemán que es con el que se empezó a hacer ese tipo de adiestramiento que a mí me gusta verlo para las competiciones pero esos perros son para eso se robotizan para eso y lo veo en los pastores alemanes que son los que más me gustan de líneas de trabajo unos rinden mejor otros peor la mayor parte de ellos cuando llegan a un nivel alto su comportamiento es muy adecuado a lo que se exige para puntuar pero el perro de presa canario no es para puntuar el perro de presa canario es para guardar su territorio para eso se le ha criado siempre los perros que se creaban mediante cruces mestizajes para las pechadas esos perros debido a los perros que utilizan esos perros valga la redundancia las razas que se utilizaron el dogo alemán de la época el bulldog inglés de la época el bullter de la época que no tienen mucho en común con los perros de nuestros días pues el perro de ganado majorero el perro ganado de la tierra el mastín español que era lo mismo en sus orígenes bueno pues lo que se usaba era eso no se conocía el bullmastis ni el american pitbull ni el american staford ni el mastín napolitano que no se había creado ni el dogo de burdeos ni nada de todo eso ni el dogo argentino y más perros y los alabáis y todos esos perros no se conocían no se habían utilizado y eso se ha venido metiendo en unas familias más y otras menos entonces claro en aquellas fechas se criaban unos perros que es de los que tenemos referencias cercanas menos referencias tenemos de los perros de los acuerdos de los cabildos que se habla de perros de presa sabemos para qué se les utilizaba perro de carnicero perro de guarda y para eso eran pero aquellos eran los perros de presa españoles de aquella época los perros de las pechadas ya no tiene que ver con aquello ya lo he venido yo relatando y no hay quien me lo discuta porque es así bien entonces aquellos perros cumplían al margen de las pechadas cumplían la función de guarda como perros de familia de campo sobre todo de campo en manos de campesinos de ganaderos de agricultores y algunos de esos perros estaban en las casas en los chalés de aquella época en las casas terreras en las casas de campo que no tenían ganado pero que los tenían y eran muy buenos para la guarda y no se adiestraban nunca para el ataque nunca jamás y eran muy buenos extraordinarios estos de estos adiestramientos han venido hace unas pocas décadas para acá y ahora están en el culmen de la locura en el culmen de la enajenación diría yo eso es una psicopatología y yo no estoy de acuerdo en absoluto yo le recomendaría a las personas que realmente aman el perro de presa canario el genuino perro de presa canario que se replanteen los conceptos que piensen en esos perros que se deben criar y seleccionar para las familias de campo para las familias de pueblos para familias incluso de ciudad se pueden tener sin ningún problema y esos comportamientos son los adecuados y el instinto de guarda sí se puede despertar el instinto de guarda y se le puede trabajar también en determinados momentos en el ataque yo lo he hecho siempre pero cuidado con prudencia con mucha prudencia entonces lo que me ocurrió a mí con estos perros de Damián Trujillo que el hombre no lo hice intencionadamente a él eso le apenó por supuesto que le apenó y a la esposa no les cuento y aquello podría haber sido un verdadero drama yo podía haber dejado la vida ahí en ese momento entonces esos perros a los que los obsesionan en el ataque los convierten los adiestradores los propietarios en muy peligrosos muy peligrosos yo entiendo perfectamente que se haya legislado para controlar eso han creado leyes para que para adiestrar en ataque y todo eso y defensa y persecución hace falta una licencia y en manos de profesionales no en manos de cualquier persona y estoy totalmente de acuerdo y yo lo veo con mucho desagrado eso con mucho desagrado y eso se hace en el fondo para vender perros para que los que no conocen el tema se entusiasmen y compren ese tipo de perro pero seleccionar en la cría para la reproducción ese tipo de perros es un peligro porque van generación tras generación seleccionando machos especialmente y también hembras con esos comportamientos y entonces a la mínima que se les provoque se tiran al ataque y esos están muy cargados de American Pitbull está muy metido muy metido al American Pitbull muy he dicho yo no digo que tengan algo de American Pitbull o de American Stafford o de lo que quiera que sea no muy cargados su genética tiene mucho de American Pitbull y por eso esos perros son los que le gustan a Paul Meyer y a otros pero eso es muy peligroso muy peligroso yo recomiendo que no sea y dirán ¿quién es Manuel Courto para decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer? vale de acuerdo pero puedo exponer mi opinión me parece que tengo autoridad suficiente conocimientos suficientes porque los conocimientos la autoridad va a dar los conocimientos los muchos años de experiencia eso es un peligro a mí me encanta un perro de presa canario me parece que hay muy buenos perros de presa canario en el mundo en el mundo y muchos que no valen pero hay muchos que son buenos perros de presa canario y en manos de personas responsables y muchos que son buenos en manos de personas muy responsables y los convierten en lo que no debe ser nunca el perro de presa canario les estimulan unos comportamientos que son perniciosos son peligrosos entonces seleccionar perros con la estructura del perro de presa canario lo que siempre digo el estándar y la salud del perro de presa canario física y psíquica no solamente las radiografías de cadera básicamente también los codos pero de cadera sobre todo que es donde más problemas hay pero seleccionar instinto de guarda que el perro de forma natural y esos que dicen que no que no se da sí señor sí se da yo tengo yo tengo ahora mismo de una perra llamada tesis no tesis no no me acuerdo ahora el nombre tengo aquí varios no me acuerdo bueno pues esta perra he cubierto con congo tengo hijas tengo un hijo negro completo que saldrá ahora dentro de poco para eeuu para ser vendido allí con otros pues ha dado yo me he quedado con dos dos hembritas que ya tienen ahora ya unos ocho meses con un instinto de guarda extraordinario eso no se les ha hecho nada cualquier cosa que oigan eso es lo que yo busco en cambio hay otros cruces otros apareamientos que no lo da no da ese instinto de guarda entonces la labor del criador pienso yo pienso yo que estoy en lo cierto que hay tenemos que dejar hijos e hijas cachorros cachorras para reproducción de esas perras que lo transmiten con esos machos que lo transmiten yo ahora mismo por ejemplo la madre de estas cachorras y de ese perro negro que ya hay otros que están fuera ya con las mismas los mismos comportamientos toda la camada tiene ese comportamiento pues yo ahora lo que voy a hacer es repetir esa camada digo ese cruce y volverlo a repetir y de ahí es de donde yo voy a ir dejando y no dejar de aquellos perros que no tienen ese instinto de guarda no nacen con ese instinto entonces es labor del criador y si el criador es adiestrador de verdad no en deportivo adiestrador porque tenemos tenemos que disociar ese comportamiento del adiestrador deportivo y centrarnos en el comportamiento del adiestrador en civil que es distinto y hay que tener los conceptos bien claros a la hora de trabajar nuestros perros no solamente perro de presa canario no no y otras razas yo en ningún momento adiestré un pastor alemán en deportivo no me interesa me gusta verlo y yo suelo ver vídeos hoy en día en youtube me encanta vale pero yo pienso en el perro útil para la familia para el trabajo de campo y el perro para caza de jabalí tiene que tener unas características en el perro de presa canario no voy a hablar de otras razas en el perro de presa canario peculiar no sirve cualquier perro de presa canario como no todos los dogos argentinos sirven para la caza del jabalí y menos en nuestros días y ya hablaremos del dogo argentino de sus orígenes porque hay un gran desconocimiento del dogo argentino y se dicen muchas cosas yo veo vídeos no solamente sobre el dogo argentino sino sobre el perro de presa canario no voy a hablar de otras razas que no dicen más que tonterías yo no hablo inglés no entiendo el inglés más que algunas cositas pero voy a referirme por ejemplo a los vídeos que aparecen de hispanoamericanos unos cuantos hispanoamericanos que son de nuestra misma cultura de la española tenemos mucho en común pero cuando digo hispanoamericanos que no se me malinterprete podrían ser turcos que no sé si los hacen o checoslovacos no lo sé y yo como soy español de habla española escucho lo que me cuentan esos vídeos hablando del perro de presa canario son hispanoamericanos de distintos países no he visto un solo vídeo que se ajuste a la realidad del origen del perro de presa canario no dicen más que tonterías por no decir utilizar otro calificativo pues yo digo y no sé si en algún vídeo lo he dicho que les recomiendo que sigan mis vídeos y lean mis artículos porque están basados en la realidad no son vídeos hechos con un interés económico financiero con un interés de falsear la realidad no serán mejores o peores los vídeos pero de lo que no les quepa la menor duda es que me baso en la realidad que yo conozco y me parece que la conozco bien los cruces que se han llevado a cabo me parece que los conozco bien hay algunas cositas que me las he callado pero como dicen los italianos grosso modo me refiero a todo lo que ha venido aconteciendo desde los inicios del nuevo perro de presa canario sin inventarme nada y que en ningún momento yo he procurado ser el único protagonista como algunas personas me han acusado y esas personas no lo dicen con buena intención lo dicen con animadversión pero si escucharan mis palabras lo que yo planteo desde hace muchísimos años no tuvieran prejuicios hacia este peninsular que es más canario que peninsular y además este peninsular es más canario que muchos canarios porque muchos canarios son canarios y mucho más jóvenes que yo que han nacido en canarias pero que lo desconocen todo de canarias de la historia de todo lo que yo vengo planteando y que han hecho menos y harán menos por canarias que lo que yo he hecho durante muchos años no solamente en el tema de los perros entonces no no se tiene que juzgar a la persona con prejuicios sino escuchar lo que dice claro que algunas de las personas que me cuestionan no cuestionan lo que yo planteo sino lo hacen con animadversión que además les molesta que yo hable del presa canario quien soy yo para hablar del perro de presa canario quien soy yo para hablar de la historia canarias cuando yo me equivoqué por ejemplo en la fecha que le puede pasar a cualquiera el final de la conquista de las islas canarias que termina entre el ife en 1496 pues me equivoco 76 96 lo que quiera que sea bueno pero lo importante es el contexto todo lo que yo vengo planteando y allí hubo una persona y dice a los canarios no se nos pasa la fecha de conquista así que me dice usted porque usted viene de canarias de guanches no y aquí vinieron los españoles como yo a conquistarle miren de mis familia no vino nadie de sus ancestros sí o de los ancestros de la mayor parte de los canarios actuales y eso no tiene por qué ofender esto yo lo digo para estas personas que tienen animadversión hacia el peninsular que vive aquí como es mi caso y que mayoritariamente a mí se me ha tratado muy bien pero en alguna ocasión como hablé yo de aquellos de la clínica capote médica que eran palmeros que nada más llegaría de la mano de un de un gomero Manuel de Arteaga que trabajaba en la misma empresa Abbott Laboratories y dijo que no me iban a recibir en el ESO que no tenían nada en contra de los peninsulares pero aquí el trabajo primero para los canarios no ese señor descendiente de portugueses y de peninsulares porque ese de aborigen no tenía nada bueno pues este señor eran prejuicios y yo pagué el pato nada más llegar de la península y después de eso me he encontrado con varias en varias ocasiones incluso entre personas licenciadas en historia y otros temas de de Canarias pero claro cuando rascan un poquitito en sus orígenes pues el abuelo era extremeño y el otro tal y en fin pasa como en Cataluña como ya he dicho en más de una ocasión bien entonces yo sí soy tengo autoridad suficiente porque yo me dedico a la cría y al adiestramiento de perros de presa canarios del perro de presa canario llamado por mí moderno antes nadie se intentó ocultar el origen del perro de presa canario moderno de toda esa serie de perros porque estuve en el origen y he trabajado muchos perros he criado muchísimas camadas muchas y he exportado muchos perros y aquí en Canarias han quedado muchos con los que se ha estado criando el mayor número de ejemplares de nuestros días de Canarias y de hace unas décadas descienden de perros de Manuel Courto criados por Manuel Courto y de los que han salido a la península y al extranjero a todo el mundo el mayor número de ejemplares son de Irema Courto Kennels y muchos que han vendido otras personas en buena medida el porcentaje genético de esos perros que han comprado en cualquier otro país son de los de Irema Courto en su origen entonces pienso yo que esto me sirve a mí de lo del perro de Damián Trujillo me sirve para tocar el tema del adiestramiento de la selección del instinto de guarda de cómo debemos proceder a la hora de seleccionar y ahora mismo tengo tres cachorros una hembra sale para Perú el otro sale para otro país de Europa que no quiero quiero omitir y el otro me lo quedo yo son extraordinarios ahora vamos a ver cuando muden la boca porque a veces hay sorpresa en mi caso en mis perros de presa las caderas están bastante resueltos el problema de displasia de codos lo mismo y de bocas también pero cuando menos se los espera uno o la monorquidia porque uno trabaja con perros que en sus orígenes no son Irema Courto son producto de otros criadores y de unas razas que utilizaron perros monórquidos o perros con falta de premolares porque yo no estoy criando solo y exclusivamente con perros de Irema Courto generación tras generación yo a lo largo de los años he estado echando mano de perros que no eran de Irema Courto o solamente lo eran en parte entonces la cría y la selección para obtener perros de presa canario con instinto de guarda instinto es natural se nace con ello o no se nace el temperamento se nace o no se nace es como la morfología es producto de una selección los caballos modernos las razas de caballos que hoy manejamos y no tan modernos pues no son como los que les dieron origen hace muchas generaciones miles de generaciones no el ser humano está interviniendo permanentemente generación tras generación para conseguir obtener lograr un tipo de caballo que se ajuste a nuestros deseos a nuestras necesidades a nuestros deportes a nuestras actividades hípicas el perro de presa canario tenemos que seleccionarlo generación tras generación siempre digo el perro de presa canario no está hecho nunca estará terminado de hacer y lo más importante también aparte de eso de seleccionar esas características estándar que se comporten de esa manera como los podencos canarios se comportan de una determinada manera en estos cazaderos volcánicos de paredes de piedra seca estos perros que tienen mucho del podenco ibicenco y de otras razas que han ido metiendo de perros cazadores el pointer inglés el braco alemán y sobre todo el pointer inglés se ha llegado a un tipo de perro podenco aquí se le sigue llamando perro de caza pues para estos cazaderos y cazan distinto los podencos ibicencos y yo he tenido podencos ibicencos y he cazado con podencos ibicencos durante años y he cazado con podencos canarios durante años y he cruzado podencos canarios con podencos ibicencos y ya el primer cruce el primer cruce del podenco canario con podenco ibicenco el resultado ya no es el podenco ibicenco ni el podenco canario y funciona en estos cazaderos mejor que el podenco ibicenco porque tienen la parte del podenco canario el podenco ibicenco no es el mejor para cazar aquí es el que mejor corre busca bien pero no caza igual y aquí aunque y aquí se ha cruzado mucho con podenco ibicenco yo los he vendido hace muchos años cruzados con podenco ibicenco a cazadores pero luego esos podencos ibicencos a medida que se van cruzando con los podencos canarios conservan ciertas características fenotípicas comportamentales instintivas que tienen que ver más con los podencos canarios y así se refresca entonces los los podencos digo los perros de presa canarios si los seleccionamos para un determinado comportamiento lo lograremos como se ha hecho con los caballos y se seguirá haciendo con los caballos la raza no está hecha nunca seguimos haciendo la raza pero hay características que yo voy a entrar hoy no cuando estudiemos estudiemos el bullmastiff cuando estudiemos el doggo argentino yo ya iré tocando determinados no solamente comportamientos sino el fenotipo el prototipo racial que va degenerando como ha pasado con el martín napolitano en lugar de seguir permanente como ha seguido con el doggo argentino que el doggo argentino de hoy dista muy poco del que en cuanto a la morfotipia diríamos pero hay otras razas que se han ido distanciando y distanciando que ya es prácticamente otra cosa otra cosa que les perjudica como animal funcional incluso bueno no vamos a entrar porque entonces sería meterme y hablaremos de ello entonces ya quiero terminar con este vídeo la cría y la selección lo ideal sería que estuviera en manos de personas que dominen el tema cuando el pastor alemán por ejemplo de línea de trabajo cae en manos de gente que no domina de verdad y cría y cría y cría para vender se va alejando cada vez más y encima hasta que no se puso lo de las razas de cadera como obligatorias para poderlos registrar en el club del pastor alemán primero en Alemania y luego en otros países pues eso iba degenerando y los perros de caza por ejemplo cuando se crían ya sin tener que ver con la caza van degenerando y ya no se cría en el cazadero digo no se selecciona en el cazadero el que funciona bien con arreglo a nuestros intereses pues se cruzará con perros que funciona bien con los que responden a nuestros intereses que es muy complejo y el perro de presa canario cuando está en manos de personas que lo único que ven es el dinerito no cometen más que errores y no dicen más que tonterías con el afán siempre único de vender sus productos para meterse el dinerito en el bolsillo todos los que criamos si no vendemos pues nos tenemos que retirar pero ese no es el ideal criar solamente con la finalidad económica hay que pensar en el producto y si no se tiene el conocimiento no se van a cometer más que errores y habrá perros que le llaman perro de presa canario que poco tendrá que ver con el modelo con el prototipo que preconizamos de hace muchos años generaciones porque yo ya llevo 49 años criando y seleccionando y estoy como aprendiendo todos los días hoy mi hijo Manuel Curto Junior me estaba preguntando cosas relacionadas con el con el perro de presa canario porque nunca se acaba de aprender y el que no cría no aprende y el que no estudia no reflexiona en el recto sentido del término cuál es el recto sentido del término esa raza que se está haciendo en el día a día y cuidando su prototipo racial su estándar porque yo veo perros que ya no tienen nada que ver con el perro de presa canario pero no uno muchos de que yo llamo pseudo presas canarios es que no se parecen en nada incluso dentro de la oficialidad hay perros que no se ajustan al estándar y eso es peligroso eso es peligroso pero claro en manos de qué criadores solemos decir es un ignorante sobre muchos temas es un ignorante ahora nosotros nunca nos metemos dentro de ese capítulo de ignorantes yo lo digo muchas veces cualquiera es un ignorante pero yo reflexiono la persona que lo ha dicho es un ignorante le falta cultura general y cultura carina y cultura equina y cultura de lo que quiera que sea cuantos más conocimientos tengamos relacionados con los canes con los canes y cuanto más tengamos más conocimientos tengamos con respecto a la raza que estamos haciendo todos los días mucho mejor será para esa raza para la continuidad de esa raza en nuestro caso el perro de presa canario y en mi caso también con respecto al mastín canario acuérdense que en uno de los vídeos he dicho reivindico la denominación mastín canario y estoy trabajando en eso paso a paso hoy puedo llevar adelante el proyecto mastín canario con muchos más conocimientos con mucha más experiencia que la experiencia es la que da los conocimientos que hace treinta y pico años cuando lo intenté entonces nada más por hoy un cordial saludo pongan un perro de presa canario de selección de calidad en sus vidas y les harán felices y a sus hijos también y será en beneficio de la raza generación tras generación y los improvisados que no dominan el tema yo pienso que lo mejor que pueden hacer es apartarse que críen lo que quieran pero seguir criando unos productos que poco o nada o muy poco tienen que ver con el genuino perro de presa canario que se aparten o que les llamen de otra manera que lo que sea sea y ya lo que bize